Nuestro consumo eléctrico sigue creciendo de forma exponencial, pero en la iluminación de nuestro hogar podemos obtener un mayor ahorro en nuestras facturas con relativa facilidad. Instalando bombillas LED y dejando atrás las halógenas e incandescentes, podrás ahorrar entre el 80 y el 90% del consumo eléctrico en iluminación y además ten en cuenta que la vida útil de los LED es muy superior, 30 veces más que las incandescentes y 15 veces más que las halógenas. También puedes aprovechar la luz solar natural, tanto para la iluminación de toda la casa como para mantenerla a buena temperatura en invierno. Además si utilizas colores claros en las paredes de tu casa, lograrás más claridad e iluminación de forma visual y sensorial en tu hogar. Por último y no menos importante, no te olvides de apagar siempre la luz cuando no estés en alguna habitación. Pero si hay algo absolutamente fundamental que nunca debes pasar por alto es la tarifa que tengas contratada. Las del Mercado Libre pueden inflar tu factura decenas de euros cada mes frente a la tarifa semirregulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor . Si no la tienes, contrátala en uno de los denominados comercializadores de último recurso impuestos por el Gobierno. Consumidor .